Y en Santa Cruz fue la demanda de pruebas de coronavirus. En el cambódromo había personas esperando para realizarse el examen desde las 7 de la mañana. Invitamos a toda la población a que pueda pasar por este punto del cambódromo a que se realice la prueba que es el antígeno nasal. ¿Hasta qué hora van a estar, por ejemplo, ahora que es quita semana? Hasta las 10 de la noche. Por lo que ocurrido estamos en tres turnos. Sí, bastante gente viene aquí al puesto para la toma de muestra. Aquí es peatonal y como pueden ver en otros puntos tenemos para las personas que cuentan con movilidad privada. Bastante gente viene todos los días y muchas personas vienen así con sus familiares conocidos y los invitan a venir aquí a realizarse la prueba. ¿Ha intentado la cantidad de gente estos días, por ejemplo? Bastante. Mucha gente está tomando la decisión de venir aquí al cambódromo. ¿Necesitan ellos, por ejemplo, documentos para que sepan y puedan asistir? Carnet de identidad. En caso de no contar con el carnet de identidad, pueden traer una fotografía o una fotocopia de su carnet de identidad. Siempre está lleno, lleno acá. Todos los días. Solamente de su identificación, su carnet de identidad nada más.